Me llamo Oggi Pullman. La semana que viene empiezo quinto. Julia Roberts encabeza el reparto de una historia con fondo. Un niño de 10 años nacido con una deformidad facial supera una odisea de intervenciones quirúrgicas. 27 veces ha pasado por el quirófano para poder hacer una vida normal. Ahora se esfuerza por encajar en su nuevo colegio. Tú no eres feo, Oggi. Eso lo dices porque eres mi madre. Como soy tu madre es lo que más cuenta porque soy la que te conoce mejor. Cinta de animación que cuenta la historia de un joven de 12 años, Miguel. Tiene el sueño de convertirse en leyenda de la música a pesar de la prohibición de su familia. La ocasión le llevará a adentrarse en un terreno inexplorado por él para conocer su verdadero legado familiar. La película tiene el sello de Disney Pixar. Y a luchar por mi sueño, agarrarlo con fuerza y hacerlo realidad. A ver, ¿quién anda ahí? Perdón. ¿Qué está pasando? Estoy soñando. Dante, espera. Dante, Dante. Tienes que quedarte a mi lado. No sabemos dónde estamos. Entonces no es un sueño. ¿Estáis ahí?